No, la tiraste. Toma, acá, no. Ahí está. Dígame, mañana. Quiero que vengas a probar un platillo que hice. El sultán se desmayó. Son muy graciosos los nombres que les ponen a los platillos. Todos con sultán, ¿no? Felicia del sultán, el sultán se desmayó. Pues claro, son platillos de su época hechos especialmente para él. Y con espejo. Porque si al sultán no le estaba a la comida... ¿Qué hacía? No, no, no. No, 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 no. Con esas historias, no escuchen lo que está diciendo. Está bueno, en verdad. Un día de estos voy a hacer comida de Brasil para ustedes. No se les puede cocinar. Vamos a ir a comer a mi madre, ¿no? Pero hay cosas que se hacen muy ricas. Oh, Morena, pero... Yo ya he dejado su familia, ya no me he vivido, ¿no? Pero bueno, vosotros vas a quedar, Doña Silvia, en cuanto mi hijo nazca, yo te vas a casar una. Voy a volver a mi casa. Pero por lo menos les podrías avisar que tú estás bien, que estás bien, amigos. Alá, alá, yo estaría desesperada si un hijo mío desapareciera. A veces uno hace que las personas sufran, no porque quieran, ¿sabes? Para protegearlas de muchos más. ¿Puedo? No, me puedo marchar. Gracias, señor. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.